Con la velocidad que le mueve en flash, de TV Cable, elote compacto viene destacando, Bacilón por dentro, cabeza Zayron, a medio cuerpo, Ponte Bonito, dos y medio, Mar de Várens por fuera. En esta cuarta del programa. Bata para la meta, 1100. Bacilón adelante con dos cuerpos y medio de ventaja. Zayron viene en el segundo lugar, tercero por fuera, Mar de Várens, queda seis el puntero, seis y medio, Ponte Bonito. Últimos 900, Bacilón adelante con cinco cuerpos. En el segundo lugar, Zayron, tercero Mar de Várens, a ocho largos, a nueve, Ponte Bonito. Faltan 700, Bacilón adelante, a seis Zayron, a diez cuerpos, corre Mar de Várens, a once y medio, Ponte Bonito. Últimos 600 de carrera, Bacilón adelante, siempre a seis Zayron. En el tercer lugar, Ponte Bonito avanzando por fuera, luego Mar de Várens, van a tomar los últimos 400 de carrera, Bacilón en punta, cinco cuerpos de ventaja, Zayron en el segundo lugar, tercero Ponte Bonito al centro, por fuera Mar de Várens. Faltan 250, Bacilón, Zayron a dos y medio, faltan 200, Bacilón, Zayron a dos y medio, faltan 120, Bacilón, Zayron a cuatro y medio, Zayron a medio cuerpo, Bacilón adelante, Zayron a medio cuerpo, Zayron por fuera, Zayron igualando y llegan. Foto entre Zayron por fuera y Bacilón por dentro, Ponte Bonito para Mar de Várens y así llegaron.